esté esta vacuna disponible a partir del día de hoy. Esta es una jornada de vacunación que se va a desarrollar desde este día 6 de noviembre hasta el 15 de enero, donde estaremos aplicando la primera dosis de esta vacuna. Esta es una vacuna que tiene dos dosis, la primera y seis meses posterior. Las niñas, como bien lo decía Karen, de 10, 11, 12, 13 y 14 años, deben de recibir su segunda dosis para asegurar ese nivel de inmunidad necesario para poder abordar y de no desarrollar la enfermedad propia que produce la infección del virus del papiloma humano, pero también para protegernos contra una situación más compleja, porque este virus tiene la capacidad de producir, además de lesiones locales, es una enfermedad relacionada con transmisión sexual, pero también puede haber otras maneras de contaminarse. Garantiza un proceso de desarrollo a cierto plazo de afectar las células del cuello uterino y producir el cáncer del cuello de la matriz o el cáncer del cuello uterino. Y ahí, pues, la importancia de que hoy nuestro buen gobierno está garantizando esta nueva vacuna que se suma ya a nuestro esquema de vacunación, que ya estábamos con 17 vacunas, con 17 enfermedades a proteger, incluyendo la COVID-19, y esta sería la número 18. El gobierno, ya otros países habían hecho esta introducción, pero nosotros estábamos verificando el impacto y la protección a largo plazo que da esta vacuna, y esto es una decisión importantísima, porque no solamente es ya trabajar en la detección temprana del cáncer, ya sea de mama o en este caso específico del cuello uterino, sino también ahora prevenir. Realmente, como decimos, esta es una infección transmitida por este virus a través de relaciones sexuales, y por eso es que se define, ha habido muchas preguntas de los padres, ¿por qué las niñas? Porque realmente lo importante es vacunar y proteger a la niña antes de que inicie su vida sexual activa y tenga la posibilidad por esta vía de entrar en contacto con los diferentes virus y poder desarrollar la propia infección que produce el papiloma, pero además después poder tener el riesgo de desarrollarse el cáncer en el cuello uterino. Entonces, en esta etapa estamos asegurando la protección previa antes que la niña inicie y tenga el riesgo y pueda desarrollar esa inmunidad necesaria para que cuando tenga contacto con el virus no se enferme propiamente de las lesiones que se producen por el virus y que a largo plazo pueda desarrollar el cáncer del cuello del útero. Esta vacuna tiene una efectividad de un 98% y es muy importante el asegurar la protección de nuestras niñas en esta edad. En edad temprana es lo recomendado por la parte de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud y los expertos en vacunación que trabajan en esa línea recomendando que se ponga en esa etapa en que la niña todavía no ha entrado en contacto con los virus.